Univisión Deportes es tu DN, Televisa Deportes es tu DN, el Balón de los Reencuentros es la unión de dos países, dos culturas, dos familias, con un solo pensar, reencontrarse nuevamente y vivir la pasión más grande del mundo, el fútbol. Univisión Deportes es tu DN, Televisa Deportes es tu DN Univisión Deportes es tu DN